hola muy buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a la serie de fútbol manager seguimos con el fútbol club barcelona ya por nuestra tercera temporada vamos a repasar un poco que hemos conseguido vale hemos conseguido la champions contra el todopoderosísimo todo todopoderosísimo liverpool y hemos perdido la liga contra el madrid que está a tope vamos a revisar un segundo donde estaba en club vale bueno de todas formas lo tenemos aquí ganamos la final de la champions contra el liverpool nos tocó partidos difíciles en liga la perdimos aquí en estos dos partidos nos quedamos a un punto del madrid vamos a ver un segundo la competencia en la liga fases la temporada pasada hicimos 99 puntos pero nos quedamos a uno del madrid que hizo 100 y la verdad es que os tengo que decir una cosa la verdad que huele ya como como la temporada 2020 como hemos caído contra el bayern 182 creo que huele que hay que hacer cambios generacionales vale no los he hecho antes pero creo que toca hacerlos hemos ganado la champions tenemos bueno porque he hecho otro planteamiento diferente si os dais cuenta tenemos de de league terry garcía tenemos jugadores jóvenes pero hay jugadores como gerard pique con 34 años ya no tendría que tener hueco en este barça vale ya no pero bueno veamos qué cambios hacemos hoy estamos en julio es entrar en agosto y vemos como como lo administramos y como lo gestionamos y vencer más se va al valencia supongo que gratis hay otra cosa disculpa como voy cambiando de juegos voy a cambiar la cámara la voy a cambiar al lado izquierdo así creo que va a estar todo más correcto se va a ver mejor aviso sobre jalán no contrato vale le ofrecemos nuevo contrato a jalán tiene 10 millones a ver qué es lo que el jugador estrella vale negociamos sin duda 10 millones vamos a continuar con esos 10 millones y si me meto ya 30 goles pues te pago 5 millones vale si estás en el equipo del año quiere más 16 yo explico tienen que ser jugadores que sientan los colores de esto lo hizo bien 5 0 kylian mbappé a tope y cristian romero valencia quiere romero cedido al cristian romero 41 y paremos un segundo romero nos costó 13 millones se le da rodaje el valencia quitar jugador importante puede ser repescado no puede jugar contra su propio equipo por no jugar 250 ha sido retirada la oferta pues nada y vamos a pedir más cristian romero vamos a pedir 40 millones pique vamos a pedir 15 millones edson alba lo hizo bastante bien a lo mejor se gana la continuidad alfonso davis claro que va a quedar jordi alba hay que buscarle una salida leo messi vale sin ofertas por tres jugadores la Fiorentina ofrece esto por Piqué la Fiorentina un jugador como Piqué rechazamos duele, duele dejar dejar irse a Piqué ¿qué haremos cuando se vaya Messi? ¿qué haremos? Adam es que es muy bueno este chaval también ¿cuánto quieren por él? ¿sólo 15 millones? ah pues claro que lo pichamos ahorita mismo titular a Vital no te pases revulsivo es del banquillo jugador de plantilla vale sueldo ah que puede cobrar menos vale cláusula la máxima vale el sueldo esté de acuerdo máximo goleador y por fin renovación opcional para el equipo no quiere pues no Romero cedido lo quiere ni de coña Bartomeu gana su segundo mandato como presidente del Barça estoy encantado estoy encantado vale perfecto si no fuera por mí Bartomeu estaba fuera eso también hay que decirlo vale vale marca Ansu Fati Moribar no se se ha marcado pero se ha ganado jugador partido y Ansu Fati acabó lesionado vale vale Trincao también ha metido vale un segundo paren 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 se va a lesionar a 5 o 7 días vale trincao y expósito vale vale a ver ya Don Sancho con quien por el Tottenham oferta del Barça vale vale pique se marcha y Alba vale a la Juve Alba la Juve discutir promesa con Halan lo intentamos nuevamente vale un segundo en promesas Halan pues le ofrecemos un nuevo contrato que vamos a hacer 15 20 20 vale vale Erick García no sé si al final lo cedimos creo sí si lo cedimos hasta René vale no es que lo haya hecho muy bien pero sin duda se va a quedar al Valvair hoy digo al Valvair joder tengo al Valvair en la cabeza a la Juve se vira bravo vale lo hablamos con Misi perfecto a ver en el Bar sabe que tenemos por aquí Mura mover al Barça Alex Frances vale no sin duda necesitamos cambios por aquí porque esto no puede seguir así vale vamos al primer equipo bueno de hecho ya está en el primer equipo lo que pasa que plantilla minutos acordados vale en plantilla pues vamos a acabar nuestra gira por China vamos a ir acabándola 4-0 Jalán Moriba Messi el Milan quiere a Romero al Milan sí que se lo daría vale nos darían perfecto deshacer deshacer me parece bien vale ya tenemos destino para Cristian Romero se va a ir al Milan Villarasa te vas a ir te vas a ir Marc-Andetel Stegen se queda Gerard Piqué vamos a bajar a 12 millones vale Facundo Mura lo fichamos por 12 Villarín Dest de John Edson Álvarez bueno ya veremos ya veremos como acabamos Florentina rechazamos a ver si se unen más equipos por Piqué a Valencia se va a ir pedimos a Villarasa que se ponga el teléfono para que se vaya del equipo va a ver cambios Kulusevski es muy bueno pero no es para nosotros Jalan nuevo contrato vale y vamos a ver vamos a ver un segundo que es lo que nos recomienda no incluso creo que aquí también deberíamos tener un cambio bueno vamos poquito a poquito juzgar calidad potencial bueno está muy bien vale de delanteros Werner Tetej y Borja Iglesias Timo Werner no no ninguno delantero interior Under Chukweze y Ronnie López no en la banda izquierda delantero interior Rashford Everton y Lorenzo Insigne ninguno me interesa ni de cerca vamos Saúl Veratti Brozovic ninguno Humels Puros Gómez tampoco ninguno o sea muy mal lo estás haciendo con tu defensa central tampoco me interesa no Gaspar no un lateral izquierdo Gaia ese sí ese sí me interesa a ver y si no es Gaia otro pero 70 millones me parece bastante Grimaldo sí Grimaldo a ver vale nos rechaza Sancho se guarda la partida y vemos y vemos cómo continuamos ahora un segundo a mirar la economía creo que tenemos bastante tenemos 200 millones con 200 millones podemos afrontar esto tranquilamente Gabriel Barbosa se va a la Roma por menos vale vale vamos a ver en España qué equipo tenemos perdón Pacheco vale Ramos Nacho Odriozola Pau Torres Pau Torres no no llegaría al nivel vale Rodri Koke Anso Fati Unai Ñúñez Zupelia Carlos Soler Vale Iñaki Peña a ver qué tal le va por ahí no le va mal Sadich Rodri nada Galdiano Manu Morales Manu Morales Cucurella Joan Miranda Adria Pedrosa Alex Blesa Pedro Pedro Sono Si la verdad que el Madrid ha hecho un fichaje increíble con Alcalá a ver lo intentamos lo intentamos sin éxito ahora si voy a mirar un segundo vamos a hacer cambios inteligentes entonces vamos a buscar vamos a buscar a ver un segundito vamos hasta arriba el todo avanzada dinámicas y felicidad club contrato vale posición rol valor atributos calidad club club no dinámicas lo que estoy buscando es su equipo favorito general equipo persona favorita aquí está barcelona vamos a ver realmente quienes están en el barco y quienes no mira chuk dani olmo vale vale pero no tiene la posición sensi vale tiago sergi roberto dani olmo wilson aldo dubois dulofeo munir sandro onana andrea onana vale vale por 40 millones si se viene gapco no está mal sacaría luka pellegrini amadur amadur diarawa vale en bolo si me interesaría es muy difícil elegir la verdad abel ruiz también abel ruiz a ver le hacemos una oferta 20 millones perfecto abel ruiz se vuelve bazoer justincluir justincluir no tiene wind vale pion chavis simmons tendría que regresar este chaval pero no por ese precio vale este también tendría que regresar este muchacho tiene que regresar al barça pero no por estas cuantías de verdad estáis locos 40 millones así vale 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 más o menos ya por aquí hemos visto todo lo que tenemos que ver borramos y cuenta nueva vamos a mirar un segundito que jugadores están transferibles su sí que me interesa este hombre pero claro a un precio razonable 60 millones pablo marín rafa mir vale vamos allá estado de contrato no en posición portero mejor portero vale interesado no interesado todos tivo corta vale solo tivo corta no estaba interesado vale alison nubel vale andrea onana donaruma a ver por cuanto donaruma vale ahí lo tenemos más o menos resuelto con con el fichaje de onana defensa derecha estamos contentos con bellerín con dest odriozola no arnold vale tiene una calidad tremenda fichaje por muchísimo por 60 millones si te ficha vale no creo que vayan a aceptar pero tampoco es que me interese tanto un defensa centro sí que me interesa bastante más virgil bandy pero no no podemos echar a pique y meter otro jugador de 30 años paul torres john stones ruben díaz ruben díaz si me interesaría un poco cerro también me interesaría bastante cuál es la cuantía vamos a ver cerro por 60 o sea jose jiménez todivo todivo lo acabamos de vender nosotros por 25 no no he hecho una temporada como va a regresarlo con esa con ese dinero de por medio tomori tampoco kipembe tampoco joe gómez koulibaly pues sí pero tiene una edad sur y pau torres también me interesaría por 25 millones no va a ser tan malo 30 millones al millarreal aguer que lo habíamos fichado diop upamecano upamecano si me interesa bastante también upamecano no pero lo que piden es de locos vale y david alaba pues podría ser pero no y virgil bandy cuánto quieren poner 131 no 75 vale vale nada más bueno si quiere un nuevo contrato vamos a estar metiendo nosotros ahí presión por 40 millones defensa izquierdo vale vale alaba zichenko emerson bernard guerreiro johnny marcos alanzo vale grimaldo es elegido creo yo firpo no me interesa no me interesa mario hermoso pues podría ser pero no necesitamos otro nivel más este ahí en muñoz interesante interesante pero ya está vamos a ver en la posición de centro campista centro milinkovic savage vale tremendo nivel que lo estuvo haciendo ahí no encajaba mucho por la posición natural que tenía rodri verá ti te hago un gol que ante bruno fernández cuál es su descontento quiere un nuevo contrato pues vamos a ver si por 60 millones se quiere venir león goretska lucas torreira saúl saúl vamos a tentarlo también por 65 hillemans interesante pero tenemos a ricky puig vamos a tirar de cantera también bastante mira janic no vale nada más por aquí vale lautaro martínez por 111 sterling es interesante pide muchísimo por él pero podríamos tener una banda izquierda de lujo a ver un segundo si es banda izquierda de lujo de lujo de lujo de lujo 120 millones 120 millones lautaro martínez no harry kane a ver nada más filip coutinho pulisic vale vale si la república checa vale intentamos de nuevo en un segundito o nana vale y este también acepta ah pues no no está interesado en negociar lo vamos a intentar sin duda sin duda lo vamos a intentar vale no cambios de sueldo no cambios si llegas a ser máximo goleador o cosas así sí y renovación opcional para el equipo tres años más dos millones y medio vale o nana andrea o nana el camerunés buenos números tiene que volver vale recambio vale 26 renovación opcional para el equipo y la cláusula máxima 4,7 y aquí 10 vale cerramos andrea o nana vale grimaldo esta es la cuantía que se iba a aceptar gaya no vale los dorsales elegimos los dorsales automáticamente vale vale estos son los dorsales elegidos automáticamente perfecto y no ¿Qué pasa? Sterling 150 Ferro Por esa cuantía Ferro 70 Mbappé Bernardo Silva ¿Han fichado Bernardo Silva? Borja Iglesias A ver Vale Bernardo Silva Han comprado a Mohamed Salah A Rubén Neves Y a Samuel Umtiti Vale Vale Si están haciendo fichajes de primera Vale Siul Aceptamos Fernández No No Siul Comenzamos a Jugador de plantilla Vale 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 Por gol Por estar en el equipo del año Y poco más Vale Por Gómez Por ser Sergio Gómez Tenemos a Moriba También No García Alcalá A ver Ter Stegen Habla con Siul Por fichar Por el Barça Grimaldo Grimaldo Jugador de plantilla Vale Negociamos No Por estar en el equipo del año Y 150 Vale Vamos a ver Vale Hemos vendido a Bailey Hemos vendido a Alba La Juve Sin duda Se ha hecho un equipazo A nuestra costa También te digo La Juventus El año pasado Flip Cuntinho Antoine Griezmann Wober Huerta O Gundogan Vendieron a Dybala Vendieron a Betancourt A De Ligt Cristian Romero Kulevski Vale Han comprado a Song Aua Mejang Y Jordi Alba De Siglio Bernardeschi Cristian Cristiano Ronaldo Vale Cristiano Ronaldo Lo vamos a intentar Vamos a intentar Unir al Bicho Vale Vale Aferro No 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 Perdieron sus oportunidades Trincao Hablar de Cristiano Vale Mejor jugador De la liga Mbappé Salah Ebenhazard Vale Ruiz Tenemos que comprar Un delantero Con sangre Con sangre Vale Inscripción Andreon Vale Vale Abel Ruiz No se confirma El fichaje Porque está Realmente Gravemente Lesionado Vale No me había fijado Pique Pique se va Al Valencia Pique Muy grande Señor Gerard Pique Al Valencia Posible Problema Con Ter Stegen Pedir a Messi Que resuelva El problema A ver Que te pasa De Ter Stegen De Ter Stegen De Ter Stegen Voy a meterme de lleno y voy a comprar algo mejor. Es irreemplazable. Vale, hay grandes jugadores que pueden dar el salto y sustituir a Gerard Piqué. Pero es que también menuda temporada hizo Piqué. Vale, no, García se queda. Onana presentado, conoce el equipo, va a llegar lo más alto, confío plenamente en ti, plenamente. Vale. Delicto. Se va a acceder al Milan. Voy a elaborar, hacer un comentario. Vale. Cristian Romero se va al Milan. Ya estamos en agosto, o sea, todo se hace efectivo directamente. Vale. Vale. Continuamos. Primas. Vamos a dar primas altas. Hay dinero en las arcas. Sul se viene al Barça. Enviar. Inscripción. Niclas Sul. Asignar dorsal. Andrea Onana, 25. Y Niclas Sul, a ver, el 3. Grimaldo se viene al Barça. Pedir a Ter Stegen que le dé la bienvenida. Inscripción. Grimaldo. Ahí. Inscripción. Confirmar. Y solamente faltaría la parte de los dorsales. Grimaldo, 17. Guisandro Martínez, central. Vale. Vamos a ver un poco. Revisamos un poco qué es lo que tenemos. Galdiano todavía no está preparado. Vamos a mover el equipo. Vale. Facundo Murra. Facundo Murra. Tampoco estás preparado. Huesca por Murra. No. Muy barato. Mura. Pedir a Messi que ha resuelto el tema. Zul y Grimaldo. Defensa izquierda. No hablar de la economía. Vale. No tengo una duda que Zul va a ser un buen jugador. Tomás Lemar. Parma, Ficha, Montoya. Vale. Mejor de las hornees de Salinas do suscrito. Mejor de la economía. M TYPES. Veamos. Muy barato. Unos. Emprendizaje. Y lo que vamos a hacer. Amor. Vamos a hacer un poquito. Vale. Por 13 millones, a ver si alguien te quiere también. Vale, miramos. Arnau Tenas. Erick García de Lig Sur. Echon Álvarez. Vale. Echon Álvarez. Vale. No, lo ha hecho muy bien, la verdad, se va a quedar. Vale. Bellerín y Dest. Davis y Grimaldo. De Jong. Moriba. Fabián. Aleñá. Puig. Pogba. Pedri. Mbappé. Trincao. Messi. Esposito. Ansufati. Y Jaland. Vale. Lo pensamos y vemos. Este es el último amistoso. Departamento. Vale. 3-0. Goles de Moriba, Espósito y Trincao Lissandro Martínez Vale Ya no hay dinero casi Capitán, Messi y De Jong No negociar Vale, vamos a ver un poco como queda la estructura del equipo Vale, Álvarez, Davis, Trincao, Tenasda Todos me apoyan en principio Grupos sociales Bellerín, Mura Vale, te vas a ir al Verder Bremen Dejar con el Fisio Mura se va a ir Al Sub-19 Y vamos a ver si damos entrada Alguno más en el centro del campo Creo que habría que refortalecerlo un poco Miramos un segundito en el mercado de fichajes Descartamos Vale Oscar Vaca y Yoko Praet Vale Nada por aquí Nada por aquí Vale, nos paramos justo aquí Frente a este partido Vale, pues muchas gracias por ver un día más este vídeo Vale, paramos este partido Vamos a continuar en un próximo Ha sido un vídeo un poco más aburrido Más tranquilo Pero seguramente el siguiente ya Que empezamos los partidos Va a ser mucho más interesante Un abrazo